Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este Señor aquí en la tierra, en esta dimensión del tiempo y el espacio, aquí y en el ahora. Qué importante este momento para que nosotros podamos vivir este momento y glorificar al Señor por lo que el Señor nos quiere dar. Pase adelante, José Alí Méndez, hijo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos aquellos que están sintonizando en cualquier momento, porque esta es la bendición de Dios de esta radio que al darnos ese enlace nos permite conectarnos en cualquier momento y nada menos que para estar escuchando gozosos y deseosos la palabra de Dios que con tanto amor y sobre todo con la fe de nuestra confección, que la vivimos a diario, nos permite estar allí y sobre todo vivir como Dios nos ha pedido, como nuestro amado Jesús, nuestro Señor Jesús, nos ha hecho esa invitación para vivir una vida diferente, para vivir la vida de un cristiano alegre y no de un triste cristiano y sobre todo las cosas para agradar a quien a la larga merece pues toda oración, gloria y bendición, que es nuestro Padre en su Hijo Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo. Pues comenzamos el programa, este episodio de hoy con mucho cariño para todos aquellos que están sintonizando a esta hora a Alí y este, su hijo José Alí Méndez. Bueno, Dios me lo bendiga, papito. Estás escuchando Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, después de deleitarnos en todo esto que el Señor nos permite, José Alí Méndez, oiga José Alí Méndez, Méndez, ese momento especial que el Señor nos permite deleitarnos con la buena música, que a usted siempre le ha gustado la música. Bendito sea Dios por este regalo precioso de la música. Así es. Y sobre todo porque la música nos conecta sencillamente espiritualmente a lo divino, nos motiva, nos quita la tristeza, nos quita la amargura y nos permite, por eso a los ministerios de música, a la gente en la parroquia cuando están en el momento de la misa, en el momento de la Santa Eucaristía, están animando a una comunidad, a un pueblo a cantar o sencillamente están en un momento de alabanza cantando. Pues qué importante lo que hace la música para conectarnos realmente con esa fuente de alegría que sin duda alguna está conectado con Dios. Pero hoy tenemos un tema muy particular, papá, y es un tema que vamos a dividir en cinco puntos donde hay una sugerencia bien particular por parte de quienes conocen este misterio de la iglesia y sobre todo quienes motivan y animan a que sigamos conectados buscando a Dios a través de los sacramentos y a través de sus cosas interesantes. Es las cinco cosas que Dios nos pide que dejemos ir. Y vaya que es bueno que las repasemos a través de la palabra de Dios y a través de este espacio. ¿Y tú sabes cuál es la primera cosa que nosotros debemos dejar pasar, papá? Bueno, ya me tiene intrigado, ya estoy en interrogantes y anhelo la respuesta que tú tienes para este momento. Cinco cosas acabas de decir, cinco cosas muy importantes que tenemos que dejar atrás. Tenemos que eliminar de nuestras vidas como cristianos que estamos convencidos de que tenemos que seguir a un Dios vivo. Primero, el miedo al futuro. Y para eso, para hablar del miedo al futuro, qué mejor manera que leer a Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 34. Cuatro, el miedo al futuro. El miedo al futuro que nos causa tanto, tanta preocupación, tantos dilemas, tantas dudas, tantas preguntas. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a ser de Venezuela? ¿Y qué va a ser del mundo? ¿Y ahora que están en guerra? ¿Ahora qué va a ser? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, la respuesta la tienes tú ahí en el Evangelio, papá. ¿Lo puedes leer, por favor? Ay, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a... ¡Uy, tremendo! No, esta es la palabra del Señor. Vamos a leer al Señor Jesucristo que nos ha permitido que nosotros disfrutemos en que Mateo haya recogido este texto tan bello. Mateo, no se preocupen por el día de mañana, ¿ok? ¿Qué, qué, qué? No se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Mire, no se preocupen por mañana. No le pongan más preocupaciones a la vida. Confiemos en que tenemos un Dios vivo que nos ama, que nos acompaña. Confiemos que tenemos la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Confiemos que nuestro amado Jesús estuvo caminando y estuvo siendo parte de nuestra vida porque, como tú lo has dicho mil y una vez en diferentes programas, se hizo hombre, se hizo pequeño, se hizo, se entró en esta dimensión de espacio y tiempo, se comprimió ante su grandeza, el poder de estar al lado, a la diestra del Padre, y se hizo parte de nuestra vida cotidiana. Dios Jesús sabe. Por eso escribe Mateo de una manera magistral. No se preocupen por el día de mañana. Ay, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer? Solamente tenemos que confiar y dejar que todo transcurra con tranquilidad y normalidad. Porque, ¿qué dice el Evangelio, papá? Bueno, no se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miedo al futuro es un miedo que tenemos que quitar. Es un paso que es como una piedra que estamos cargando y nos hace más lento nuestro caminar como conversos, como cristianos, como bautizados. Esto del miedo al futuro. Y muy bien lo dice Mateo 6, 34. Y es bueno que ustedes vayan anotando porque vamos a estar desglosando cinco citas bíblicas que nos van a estar haciendo entender cuáles son esos cinco elementos que como bautizados o como cristianos o como hijos de Dios nos están haciendo, ¿sabes? Es como cargar un maletín, papá. Imagínate una caminata. Tú y yo que nos gusta tanto caminar. Imagínate una caminata muy, muy larga con cinco piedras muy, muy pesadas. Creo que para hacer la caminata más llevadera hay que quitar de ese morral esas piedras. Y una de esas piedras es el miedo al futuro. ¿Has escuchado a mucha gente con miedo al futuro, papá? Por supuesto que sí. Vamos a un tema musical y volvemos a hablar de esto que está muy, pero muy interesante porque necesitamos comenzar a vivir el presente. Escuchemos la música y volvemos nuevamente. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Después de este momento hermoso que el Señor nos permite analizar este mandato del Señor, que voy a repetirlo nuevamente porque me gusta. Porque es Dios mismo que me habla. El creador del universo. La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Esto que está aquí plasmado en Mateo 6, 34. No se preocupe por el día de mañana. Esta palabra es Jesucristo que se encarnó en la Virgen María y se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Y tiene mucha autoridad para decir, no se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante. Oiga, cada día tiene bastante con sus propios problemas. Ajá. Ahora bien, vamos a quitarle una segunda piedra. Esa es la primera piedra que tenemos que quitarle a ese morral, a ese maletín que llevamos, a ese bolso que llevamos cargando como caminantes en esta vida de bautizados y de cristianos. Segunda piedra que hay que quitar, papá del morral. Ajá, vamos a ver cuál. No podemos controlar, o sea, tratar de controlar lo que no podemos. Tratar de controlar lo que no podemos. ¿Cómo así? Y tengo una cita aquí bíblica que nos va a hacer entender muy bien esto. Es el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice, antes de leerlo, segunda piedra que hay que quitar de ese morral. El primero es miedo al futuro. La segunda piedra que hay que quitar es el controlar lo que no puedes. Eso no se puede hacer. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Uy, palabra de Dios, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Uy, tremendo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Uy, tremenda palabra. Repíteme. A ver, es un morral que estamos cargando, ¿sí? Estamos en una larga caminata. Esa larga caminata es toda la caminata que hacemos en la vida, desde que nos bautizamos, desde que tenemos uso, razón, desde que recibimos la primera comunión, desde que seguimos avanzando como cristianos, como hijos de Dios, como bautizados, hasta nuestra muerte. Entonces, la primera piedra que hay que quitar, porque pesa esa maleta, es miedo al futuro. Y la segunda, controlar lo que no puedes. El que está en control de tu vida, ¿quién es? Dios mismo. Y te lo leo. Y te lo leo a través de Jeremías 29.11. 29.11. Yo sé los planes. Repito, Jeremías 29.11. Y lo leo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. Oiga, planes para su bienestar. Muchas gracias, Padre del Cielo. Planes para mi bienestar. Esto lo tengo que yo recibir. Y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uy, tremenda palabra, Dios mío. Esa es la segunda. Esa ya es una descarga del moral que pesa bastante. Porque no puedes controlar, o sea, lo que, lo que, o sea, imagínate tratar. No puedes, no trates de controlar lo que no puedes. No, no. Porque todo está bajo el control de Dios. Entonces ustedes, bueno, repito, en el 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo. Un futuro lleno de esperanza. Entonces, tranquilo, que esta es parte del plan de Dios lo que tu vida está ocurriendo en este momento. Y es parte del plan de Dios y no lo puedes controlar tú. Déjalo en manos del Creador. Por eso es importantísimo cuando nosotros leemos, leemos, no, oramos, rezamos, meditamos. Esa palabra que nos dice en el Padre Nuestro. Cuando el Señor primeramente comienza diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro. O sea, no es un huérfano que está orando. Exacto. Y esa palabra, danos hoy, cómo comenzar a vivir el presente que es tan importantísimo. Danos hoy, hoy, el pan de cada día. Danos hoy. Y de una vez, inmediatamente el perdón. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exactamente. Entonces, papá, vamos a tener las citas marcadas, escritas. Por favor, tenlo por allí en tus apuntes, porque me imagino que esto es material para una escuelita, material para un retiro, material para una actividad que tengas en la fundación. Y material para nuestros amigos sacerdotes, nuestros, bueno, que nos llevan en la vida del crecimiento. Para que, por favor, lo anoten por allí, las cinco cosas que debemos tener como cristianos. La primera, en este caminar del bautizado. El miedo al futuro. Tenemos que quitarnos esa piedra del moral con Mateo 6, 34. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 34. Después nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Controlar lo que no puedes. Es imposible controlar lo que no puedes. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente para que sigamos con esta, bueno, esta manifestación del Señor. Esa palabra, la palabra del Señor llegó a mi corazón, mi vida transformó. Escuchemos música y volvemos nuevamente. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo La entrega sacerdotal de Jesucristo hace que sus discípulos, por el bautismo, sean revestidos de él y a la vez identificados con él. Entonces participan también de su sacerdocio. Así, lo que se anunció en el Éxodo y en otros textos del Antiguo Testamento, se hace plena realidad. Los creyentes y discípulos de Cristo constituyen el pueblo sacerdotal. Es decir, participan del sacerdocio del Señor. Es lo que comúnmente conocemos como el sacerdocio común de los fieles. Este se vive y muestra de modo eclesial y también personal. Por ser miembros de la Iglesia Sacramento de Salvación, extienden en el tiempo y en el espacio la misión liberadora pascual de Jesucristo. No están en el mundo como meros pasantes, sino como actores representantes del sumo sacerdote para hacer llegar a todos los efectos de la acción redentora y sacerdotal de Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! José Luis Méndez, estamos hablando con José Luis Méndez al otro lado del océano. ¡Aquí mismito! ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¡Dios mío, señor! ¿Cómo nos pueden ver? Y nos escuchamos como si estuviéramos en la cabina, ¿no, papá? Uy, me da muchísimo gusto hablar contigo y eso me entusiasma mucho saber que estoy hablando nada menos que con mi hijo y no sé en este momento en dónde estoy, si estoy en Inglaterra o estoy aquí en Radio Natividad, en Las Lomas, en San Cristóbal. Así es. Bueno, padre, tenemos dos piedras que quitamos del morral. ¿Quitamos una tercera piedra? ¿Se anima? Uy, claro que sí. Me encanta. Bueno, atención, atención para todas aquellas personas que han vivido años y sienten vergüenza por el pasado. ¡Ah, caramba! Porque, bueno, porque muchas veces no tuvimos el mejor de los pasados porque nuestro pasado fue oscuro, fue negro, fue pecaminoso, fue, bueno, como lo quieras poner. Entonces, la tercera piedra que hay que quitar es la vergüenza por el pasado. ¿Y dónde, con qué palabra nos podemos animar? Aquí viene San Pablo y nos da una cátedra, papá, del buen vivir. A ver. Segunda de Corintios 5.17. Segunda de Corintios 5.17. ¡Uy, tremendo! Y eso te la sabes tú. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¡Ah! Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. ¡Uy, tremendo! Entonces, piedra que tenemos que quitar de nuestro bolso, maletín, maleta que llevamos, que nos vamos arrastrando y nos hace muy pesado el caminar como cristiano. Bueno, la tercera piedra que hay que quitar es la vergüenza por el pasado. ¿Y por qué? ¿Qué dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, papá? Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. En algo nuevo. Entonces, las cosas viejas pasaron y el pasado, pasado. Ahora hay que vivir, con fe, esperanza y alegría, el presente. Y ya lo viejo de tu vida, lo que hiciste en el pasado, si te arrepientes, si hiciste tu confesión realmente con fe, con gallardía, con humildad, recita esta parte de 2 Corintios 5, versículo 17, porque hay que volverlo a repetir, porque es la palabra, no es una idea de nosotros. Y de verdad, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Si usted está unido a Cristo, es una nueva persona. Sépalo bien, porque las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo totalmente nuevo. Eso no lo pudo entender el hermano del sinvergüenza. ¿Usted sabe cuál era el sinvergüenza? Ah, del hijo pródigo. El hijo pródigo, sí, y el otro muy... Y tampoco lo pudo entender papá, y tampoco lo pudo entender Jonás. A ver, ¿cómo así? Cuando Dios le dice que quería salvar a Nínive, y Jonás que quería, no, esos son los pecadores, hay que destruir a Nínive. Y se puso bravísimo. ¿Te recuerdas que lo habíamos leído en estos días? Ay, Dios mío, sí, verdad que sí. Porque el antítesis, o mejor dicho, la versión primera de ese hermano, el hermano del hijo pródigo, sí, el hermano de ese padre amoroso, pues es Jonás también, porque Jonás, al igual que el hermano del hijo pródigo, estaba molestísimo porque Nínive, imagínense, había que acabar el dios con su misericordia. No, pero ¿cómo vamos a acabar Nínive? No, no, no. Y es porque realmente cuando Dios hace algo en nuestras vidas, es para cambiarlo de raíz y para hacernos una nueva persona. Qué bendición tan grande cuando nosotros podamos entender esa misericordia de Dios que quiere hacer una vida nueva en nosotros. Por eso, la necesidad de nosotros es tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad en esa manifestación sobrenatural del alma, no, el cuerpo, el alma y el espíritu. Padre. Ah, a ver, dígame. Y por eso, repetir, repetir otra vez, por lo menos hasta ahora las tres piedras que tenemos que quitar de ese morral que nos hace más pesado el seguir caminando por la vida como bautizados y como cristianos. Miedo al futuro, Mateo 6.34. Controlar lo que no puedes, Jeremías 29.11. Y la vergüenza por el pasado, 2 Corintios 5.17. Pues la vergüenza por el pasado. Por eso es que muchas personas tienen el problema de no encontrarse con la misericordia de Dios y no ese sacramento de la confesión, no la pueden, no pueden entenderlo. ¿Cómo es que nosotros podemos ser libres del pasado para vivir el presente? La pura misericordia de Dios. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para que sigamos compartiendo estos momentos tan bellos que nos permite hablar con José Ali Méndez en Inglaterra y este servidor, José Ali Méndez, aquí en San Cristóbal. En esta radio compartimos música de buen contenido. Natividad, 117 FM. Tu emisora católica, las 24 horas. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Escuchando este tema musical nos deleitamos porque Abraham está colocando la buena música para que nosotros nos deleitemos y podamos vivir la alegría de escuchar un tema que nos ayuda a nosotros a entender lo que estamos hablando. Estamos hablando de la misericordia de Dios porque esa es la que nos puede llevar a vivir el presente. Y también estamos hablando de los cinco elementos que como cristianos, como bautizados, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia peregrina, debemos quitar de nuestras vidas. Son cinco piedras pesadísimas. Ya por lo menos llevamos tres. ¿Te gustaría que quitáramos la piedra número cuatro, papá? Ay, vamos a verla. Estamos intrigados en saber mucho de la misericordia de Dios. Bendito sea Dios porque gracias Padre del Cielo por permitirnos estos momentos para agradecerte tanta bondad tuya que no quiere que ni nadie se pierda. Y los que están escuchando Radio Natividad, que no se pierda ninguno para que puedan tener la liberación del pasado. Mira, nuevamente vamos con Saulo de Tarso. Ajá. Con San Pablo, que le escribe a los Efesios. Mira, lo has repetido mil y una vez con el Padre Nuestro. Y aquí una de las piedras que tenéis que quitar, papá, es la falta de perdón. Y está en Efesios 4.32. Repito, Efesios, que está después de Corintios, el libro de las cartas de Corintios. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Mientras papá lo está buscando en la Biblia, sé que lo está buscando en este momento. Yo ya lo tengo aquí. Y dice, Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Repito, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre Nuestro, como lo del Padre Nuestro, papá, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, bendito sea Dios por esa enseñanza de ese gran maestro, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios puede tener autoridad para hablarnos a nosotros de la misericordia del Padre. Porque ¿quién puede hablar de la misericordia de Dios? Jesús, solo el Hijo, porque no puede haber de otra manera otra enseñanza que no sea la del Hijo, que conoce. ¿Quién puede hablar de él? ¿Cuánta misericordia tuvo de Dios con nosotros los seres humanos cuando su propio Hijo encarnó el dolor a través de la cruz precisamente para perdonar nuestra falta, nuestros pecados, nuestros fríos, nuestras sombras, tantas cosas. Pero entonces, papá, tomemos el punto de partida. La cuarta piedra que hay que quitar de nuestro moral, la falta de perdón. Y no podemos caminar como cristianos, como miembros de una iglesia, como miembros de una comunidad, como miembros de un grupo de oración, como miembros de la iglesia como tal, de una parroquia, para hablarles así con peras y manzanas, cuando tenemos falta de perdón. ¿Y qué nos invita a Efecio 4.32, papá? Dice, sean buenos y compasivos unos con otros. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sean buenos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Oye, ¿cuánta riqueza en ese puro versículo Efecios 4.32? Papi, y si te has dado cuenta, los versículos que hemos tomado en esta enseñanza de las cinco cosas que tenemos que quitarnos como caminantes de la vida, como cristianos, como bautizados y como miembros de la iglesia, fíjate que han sido todos un versículo. Mateo 6.34 es un solo versículo. Jeremías 29.11 es un solo versículo. Segunda de Corintios 5.17 es un solo versículo. Y ahora, Efecios 4.32 es tan solo un solo versículo. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Oiga, quiere decir que si nosotros no nos sentimos perdonados, jamás vamos a ser capaces de perdonar. No, y además, además, papá, hay algo aquí importante que, a ver, para aplicarlo a nuestra realidad, a nuestra vida, no podemos pretender caminar junto a otros hermanos si no somos capaces de perdonarlos, porque va a haber momentos en que vamos a necesitar el perdón para perdonar a aquella persona que te criticó, que habló mal de ti, que te dijo algo, porque es que los seres humanos somos complicados, per se. Y por eso esta cita, Efecios, recuerdan que San Pablo fue el gran misionero y que estuvo muy pendiente de cada iglesia, de cada lugar donde llevó su mensaje, después de escribirle las epístolas o las cartas. Y eran las cartas donde había los consejos para esos miembros de esa iglesia. Y como miembros, como dice la canción, esa viejísima canción de los años 70, creo que juntos como hermanos miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estamos hablando con José Alí Méndez al otro lado del océano. Gracias. 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 A esta hora escuchas de Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. Bueno, ¿qué estamos hablando? José Alí Méndez, pase adelante, sigue adelante. Usted está dándonos un tema muy interesante, de verdad que sí. Sí, bueno, y como les dije, papá, es tema para copiar y para volverlo a reproducir, no solamente en este programa radial, sino que también ojalá y en una parroquia, ojalá en una enseñanza, ojalá en un grupo de personas que compartan la palabra, pues lo podamos retomar. Esas cinco, los cinco elementos, esas cinco piedras pesadas que tenemos en nuestro moral de caminante, porque es un moral que tenemos de esa parte de esa iglesia caminante que tenemos que ir quitando y quitando para poder llegar a la tierra prometida, ¿no? Recordando a esos israelitas cuando salieron de Egipto y caminaron hacia la tierra prometida y tenían sus morales, tenían sus maletas y había que ir quitando. Una de ellas, el miedo al futuro, Mateo 6.34, controlar lo que no puedes, Jeremías 29.11, la vergüenza por el pasado, segundo de Corintios 5.17, en el segmento anterior habíamos hablado de la falta de perdón, Efesios 4.32, y ¿sabes qué, papá? Vámonos, ¿cuál fue el único discípulo, el único apóstol del Señor que no murió martirizado? Ay, 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 me está... ¿Cómo se llama? Que murió de viejito, papi, te la pongo fácil. Murió de viejito en una isla... Se llama... ...Desterrado. San Juan. Ah, San Juan. San Juan, la culpa del pecado. Esa es la otra piedra que tenemos que quitarnos. Entonces, vámonos a la carta primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así, tranquilo que yo la tengo aquí, papá. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. A ver, no podemos caminar pensando en que siempre nuestro pecado está allí, que no va a ser borrado, que nosotros somos dignos. Creo que tenemos que ser más pragmáticos con nuestra fe. Y aquí, San Juan, en el capítulo 1, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Pero si confesamos nuestros pecados, atención con este sacramento tan bello, tan importante que tenemos en nuestra iglesia católica, el sacramento de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, no el sacerdote, no el cura, como dicen popularmente, No, en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Cómo le tienen las letras, Juan? Pues muy buenas, porque resulta que tienes que pasar por la vergüenza de estar frente a otro pecador. Sí, señor. A otro pecador, porque el sacerdote es otro pecador que te va a absolver a ti en esa confesión, en esa proclamación de yo te perdono. Esa manifestación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la voz del sacerdote que me absuelve y quedo absuelto. Y limpio, papá, quedamos limpios como la nieve, como decía el salmista, como decía el rey David, limpios como la nieve, como la nieve. Entonces, yo creo que aquí no podemos ser cristianos, no podemos ser católicos que caminan, que peregrinan con la culpa del pecado, porque tenemos ese pecado y porque no, ya va, vamos a escuchar al discípulo amado. Bueno, ¿quién era el discípulo amado? San Juan, ¿verdad? San Juan, sí, señor. Y dice el discípulo amado, dice así, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, y te voy a decir algo más para que hagamos una, ¿cómo se llama eso? O, ¿cómo cuando se hace un examen de sangre, cuando se hace un, a ver, ¿cómo está eso, no? Dice aquí en el capítulo 2 del 1 de San Juan, si alguno dice que está en la luz, oiga, epa, 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 vamos a escuchar esto, esto lo estoy proclamando para ustedes, pero para mí, más que para mí, más que para ustedes, para mí, para todos los que están escuchando en el mundo, porque Radio Natividad se escucha en el mundo. Así es. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Cómo? Si alguno dice que está en la luz, esto es el capítulo 2 de San Juan, de la primera carta de San Juan, el versículo 9. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer, pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Entonces. Mire, ¿entiende Méndez o le explico a Federico? No, 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 ya no es entiende Méndez, no, no, ya para que funcione eso se dice, ¿entiende Méndez o te explico a Aldana? Aldana. Entonces. Aldana es el apellido de mi papá. Ah, bueno, del abuelo. Pero si confesamos nuestros pecados y podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado muy claro estas cinco palabras que hemos compartido en el día de hoy para tener esas cinco piedras que tenemos que quitarnos de nuestro morral. Somos peregrinos, somos caminantes, porque la vida es un largo caminar. La vida es un largo caminar y en ese caminar es un largo caminar y las vacaciones en el cielo, ¿no, papá? Estamos claros, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a un tema musical y volvemos nuevamente para despedirnos porque el tiempo se nos ha ido. ¿Qué pasa? Tan rápido, ¿no? Así es. Vamos a una pausa musical y volvemos con ustedes. Vamos a una pausa musical y volvemos con ustedes. ¿Cómo les parece, José Alí Méndez, qué cosa tan interesante e importante es la palabra de Dios, proclamarla, proclamarla? Bueno, pues, bendito Dios que se desarrolló este tema tan bonito y que son los cinco elementos que como cristianos, como caminantes, tenemos que quitarnos de nuestro morral. La falta de perdón, la culpa del pecado, el miedo al futuro, el controlar lo que no podemos y la vergüenza por el pasado. Así hacemos esto, vamos a caminar más cómodos y vamos a llegar mucho más lejos como peregrinos y como, bueno, vamos a tener la fortuna de como algunos israelitas que por creer sí llegaron a la tierra prometida. Hay otros que no llegaron, papá. Otros se quedaron en el camino, otros se quedaron en el desierto y hay otros pues que sí llegaron y ese es nuestro objetivo, llegar a la tierra prometida. ¿Dónde emanan leche y miel? Ajá. Leche y miel. Así es. Papá, nos tenemos que despedir. Ya se acabó el programa. Aleluya. Aleluya. Cómo me encanta seguir hablando contigo. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo era que le decía yo a los niños cuando estaban pequeñitos, cuando yo tenía mis niños pequeñitos? Yo siempre recuerdo eso porque bendito sea Dios que eran momentos muy bonitos de estar uno conversando con las familias queridas y tener que decirle a los niños, bueno, despídanse del Señor. ¿Usted se acuerda de eso todavía o no se acuerda? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora Abraham nos está diciendo, despídase del Señor porque nos vamos. Bueno, bendito sea Dios. Bueno, ¿ya se despidió usted? Bueno, sí, con la bendición de Dios, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por haber compartido junto a nosotros de este espacio radial y esperamos muy pronto volvernos a conectar a través de Radio Natividad. Bueno, entonces, bendito sea Dios. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Sí, señores, Isidra en el cielo y Ali aquí en la tierra conversando con su hijo José Ali Méndez. Méndez. ¡Chao!